Y en el balneario de Huanchaco, casi la totalidad de los restaurantes ha intentado no abrir sus puertas al público. El balneario de Huanchaco, muy concurrido antes de la pandemia por muchos turistas, hoy luce vacío. Y este lunes, en que los restaurantes deberían abrir, la mayoría no lo hizo. Según el gerente de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Distrital, tienen conocimiento que solo de los visitados, uno cuenta con el permiso solicitado al Ministerio de Salud. Sí, han decidido no abrirlo porque no tienen sus protocolos. De los lugares que hemos visitado, están en trámite sus protocolos. Hay uno que tiene aprobado, un restaurante solamente tenía aprobado. Hoy Noticias comprobó lo mencionado por el funcionario Edín, en un restaurante ubicado frente al muelle. Y esto nos dijo la señorita que estaba atendiendo. A solo para llevar, para comerse y de acá nadie. Todavía no. Todavía no han implementado todos los protocolos. La municipalidad semanas antes visitó estos locales para orientarlos, como debe ser a partir de este 20 de julio, la atención al público. Y el gerente de Desarrollo Económico informó además que los fines de semana van a redoblar los operativos en el balneario. ¿Qué estructura закroom visto? Para que nadie acercie a la mente cuando al piso se pueda introducir a el mellanón y al piso.